Yo no estoy de acuerdo, señora Presidenta, por ejemplo, ya la vez pasada se lo manifesté en esta reunión. Usted nos presentó un dictamen un día martes. Al día siguiente apareció otro dictamen. Y al día siguiente se debateó con este segundo dictamen. Hoy día, por ejemplo, nos reparten un par de hojas que dice Ley de Reforma Constitucional para Fortecer la Comunidad y Fortecer la Democracia. Y da una serie de textos y dice documento de trabajo. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo suscribe? ¿Es un anónimo? Ni siquiera tiene fecha, sea una presidenta. Eso es absoluta falta de seriedad. Porque usted no puede decir fácilmente, es un documento que presenta la presidencia. Es un documento que presenta el equipo técnico de trabajo. Es un documento que ha venido falsamente. Es un documento irregular. ¿De quién es este documento? Así no se puede debatir, señora presidenta. Seamos absolutamente señores. Congresista Quintanilla, permítame por favor, porque usted está excediendo el tono permitido para una comisión de constitución. Yo soy profundamente tolerante, pero creo que usted ha cruzado el límite. Permítame por favor responderle, porque ya tiene varias situaciones que ha puesto en tela en materia de debate. Lo primero es, si usted fuese diligente, se daría cuenta que ya tiene ocho dictámenes. De los doce que forman parte del paquete que ha enviado el Ejecutivo. Cada dictamen congresista Quintanilla, y usted es alguien que tiene experiencia en el Parlamento, sabe que contiene la acumulación de todos los proyectos de ley relacionados con la materia. Por favor, por favor, revise su correo electrónico. Allí están todos los dictámenes hasta lo que se ha avanzado en la fecha. Tiene ya ocho usted. El documento que usted dice es apócrifo, que quien lo firma, le pondré... Es el que está en la pantalla, congresista, y se lo ha entregado para facilitarle el trabajo el día de hoy. Si usted no lo necesita, devuélvalo. Nosotros con mucho gusto lo recogemos. Y cada uno de los dictámenes contiene la propuesta del equipo técnico de la Comisión, que se pone a debate. Si usted no necesita el documento que es el que esté en la pantalla para poder trabajar, por favor, el equipo técnico recójalo, porque al congresista le parece una falta de respeto que le alcancemos documentos para facilitarle la tarea. Congresista, lo demás, yo le pedía que, por favor, nos centremos ya al tema materia de debate. Estamos en reformas constitucionales. El proyecto de ley 4185, que nos convoca el día de hoy, contiene ocho artículos de la Constitución que se propone modificar. Es una enorme responsabilidad la que tenemos como Poder Constituyente en este momento. Le ruego, por favor, mantenga el buen clima en las relaciones que se necesitan para debates de esta altura. Y no califique de la forma que lo está haciendo. En todo caso, consulte de forma alturada, sin calificar. No le voy a permitir ese tipo de falta de respeto acá. Señor Presidente, yo estoy actuando absolutamente responsable y con respeto. No he calificado, digamos, como un acto doloso esto, pero es un acto absolutamente irregular que se reparte un documento. Y no va a venir usted con la prepotencia de recogerlo. Si es así, señora Presidenta, yo planteo que usted deje la mesa directiva. Usted no puede tener esas actitudes desde la mesa. Me está diciendo que va a quitar el documento. Venga, mande a recogerlo. Eso no es correcto, no es democrático, señora Presidenta. Tenemos que tolerarnos. Pero todo documento tiene que tener una firma de 15S responsable. Y tener una fecha para que nos ayuden al debate. Porque ya tenemos el antecedente que se presentó un documento aquí, un día martes, con un texto. Y al día siguiente, cuando se iba a iniciar el debate, 10 minutos antes se nos presentó otro dictamen. Y al día siguiente se debatió otro, si no hubo ninguna explicación. Si eso le molesta, señora Presidenta, yo le pido disculpas de lo que corresponda a se moleste. Pero aquí necesitamos debates predecibles. Y aquí no solo basta tener ocho dictámenes o predistámenes si no tengamos el cronograma. Yo estoy señalando, tengamos un cronograma predecible que la población sepa. Si a usted le molesta, señora Presidenta, la verdad que es incómodo dirigirse a una persona que pone esa cara cuando uno interviene. La verdad, con todo respeto, señora Presidenta, suspendamos unos minutos para que nos tranquilicemos. Propongo, señora Presidenta, que nos tranquilicemos todos, empezando por la Presidencia y quien habla. Gracias.